Hola, muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, hoy os traigo una cosa un poco distinta al canal y bueno, es que como os dije el otro día, bueno, para empezar, yo soy un viciado al baloncesto y sobre todo me gusta el 2K y como os dije el otro día, vendí la Play 4 y no me he podido comprar la 5 y no tengo el 2K ni nada y estuve bastante tiempo buscando juegos bastante chetados que estuviesen bien o aunque fuesen de gestión deportiva y no he encontrado nada que me acabe de viciar bastante pero justamente hoy he visto un juego que hacía muy muy buena pinta y que además es de 2K y que se parece muchísimo al 2K de la Play, así que nada, os voy a dejar el link para que os lo descarguéis perdón, por la tos, para que os lo descarguéis en la descripción, aún así os lo enseño se llama NBA 2K Mobile Baloncesto, si por aquí buscáis NBA 2K Mobile, os tendría que salir, es el primero ni el MyNBA 2K ni el NBA Supercar, estos dos si queréis os lo enseño en otro día igual que el Live que también está bastante bien, aunque me parece a mí que es bastante mejor el de 2K que este año se ha superado bastante nada, vamos a iniciarlo y os lo enseño un poquito tiene partes muy chulas el juego como por ejemplo, bueno, ahora lo vais a ver si me carga, claro, ahí está, ahí está, ha ido rápido vale, perfecto, he bajado el volumen y para un momento que esto a veces se me pone mal porque tengo la grabación por aquí arriba y cuando tengo que darle la crucecita se me para el vídeo y es justo lo que he hecho, pero bueno como veis, mirad, aquí tenéis lo de mi equipo que os lo podéis ir mejorando yo he empezado hoy, hace poco ya tengo este equipo, no está nada mal solo he empezado, bueno, solo me he pasado la temporada 1 ahora voy por la 2 son bastante facilitas estas aunque, bueno, para ir pasando y mejorando el equipo no está nada mal como veis, en lo de dominación es un poco parecido al 2K real yo no puedo entrar ahora mismo porque, como os he dicho lo he empezado hace nada y se necesitan 500 de potencia de equipo yo como veis, aquí me sale 412 me faltan nada 88 para poder estar en 500 y a poder jugar si veo que tiene bastantes likes, bastantes visitas y que os ha gustado el vídeo seguramente os traigan más de esto porque me está gustando bastante también con esto con lo de ejercicios podéis mejorar el equipo también os van dando cositas aunque a mí, no me acaba de gustar tanto esta tarde lo he hecho y me han dado una recompensa un poco shit porque ya tenía pivot y me han dado otro pivot pero bueno luego, lo de las temporadas sí, el cara a cara también que esto es online lo del cara a cara es online así que está bastante bien para jugar contra otra gente bueno, necesitas 600 también así que tienes que darle y haberle dado un poquito de caña colecciones también, como veis es bastante parecido el 2K de la Play se parece bastante la verdad estos tres son nuevos pero bueno no los voy a poner también tiene bastantes similitudes al al Super Cars porque ahora no, ya no podré pero este lo he mejorado antes de Sakairi y ahora necesito jugadores de que también estén con dos estrellas y de plata por ejemplo este mejorar ¿veis? si le doy aquí con este y otro de plata podría mejorarlo si no con otro a ver que ahora no me deja salir bueno así si no con otro ¿cómo se llama? con otro Willy Coulistein también lo podría poner a dos estrellas es decir elige dos cartas plata uno estrellas o una carta idéntica para mejorar esta carta a dos estrellas y nos la mejora nos la pone pro como como en como en el Super Cars también desde el principio nos dan aquí como un ¿cómo se llama ahora? hay un mentor que lo bueno nos lo regalan y lo podemos poner ahí está por ejemplo en el base tenemos a Ben Simmons de Escolta tenemos a CJ McCollum de Alero a Lebron aquí tenía otro pero ahora a la Marcus ahí está a la Marcus y aquí a Tom Maker que no sé por qué tantas leyendas y Tom Maker pero bueno vale pues sí conjuntos también tenemos conjuntos que todavía esto no me lo he cambiado vale como veis si por ejemplo hacemos estos estos desafíos nos podrían dar si lo conseguimos todo nos darían este la Marodum la Marodum y que estaría bastante chido la verdad pero ya os digo estos son un poco difíciles y me lo tengo que mirar todavía un poco bastante pero vamos cuando le dé duro yo subiría otro vídeo casi seguro de esto luego también nos van dando por jugar cosas de estas coleccionables a ver si le damos ahí conjuntos vamos a ir a coleccionables vamos a ir colecciones que tenemos por aquí vale tenemos aquí luego el catálogo que esto por ejemplo cuando tengamos esto de aquí abajo pues podríamos desbloquear este RJ Barrett botas por ejemplo que es para un base créditos tenemos créditos puntos para mi jugador que ahora os lo enseñaré para qué es eso carga pequeña que esto también es para recargar energía y tal y bueno esto como os he dicho antes son los coleccionables para desbloquear cartitas para desbloquear jugadores y aquí tenemos pues lo que va siendo los mentores vale de acuerdo vamos a ir a algo un poco más interesante porque esto bueno son listas lo típico de recompensas de in time que esto es bueno inicie 7 días seguidos y te dan este lilar de oro pues eso y luego tendríamos una de las cosas yo creo más interesantes la tienda no se me ha ido la tienda no aunque bueno también tenemos aquí cositas yo que sé por ejemplo destacado aquí nos saldría contraataque esto a ver contiene uno de los siguientes vale uno de estos y luego esto pues venga vamos a abrir vamos a abrir esto a ver que nos sale a ver que nos sale ya que empezamos así con el vídeo pues a ver que nos sale a ver a ver joder un anillo un coleccionable nos ha salido joder que mal que mala suerte nos podía salir bastante cosita como veis pero nos ha salido un anillo que no está nada mal en verdad pero si nos hubiese salido un jugador de estos pues mucho mejor muchísimo mejor y vamos ya a ir a lo que os estaba diciendo a lo de pandillas que bueno yo he creado como por aquí como veis una pandilla se llama youtube tbd si queréis uniros podéis uniros y nada esto es como un poco el barrio del 2k tío está muy guapo porque encima lo podéis personalizar aquí veis con créditos de estos que me he gastado ahora mismo tiene mallas inclusivo para el brazo para tirar y tal le podéis cambiar la apariencia no sé está bastante guapo el juego en sí y si queréis ahora os enseño un poco un poco la jugabilidad en el barrio vale vamos a darle chicos un momento que pongo aquí pausa en el vídeo pues nada chicos vamos a darle bueno como en mi pandilla solo estoy yo el juego te permite jugar igualmente aunque como veis aquí pues voy con dos jugadores de inteligencia artificial aunque eso sí los voy a controlar yo pero obviamente estaría mejor si jugara con dos jugadores más online que podría ser vosotros perfectamente chicos ya sabéis si le dais like suscribís y compartís con vuestros amigos podríamos hacer unos partiditos aquí del barrio del barrio del 2k del android de móvil que supongo que en iOS también está lo miraré y os lo confirmo en la descripción donde como ya también os he dicho tendréis el link del juego para descargarlo a ver si este lo podemos ganar este partidito que de momento todos los que he jugado los he ganado todos pero como veis es un poco como el barrio de 2k le cuesta bastante meter las canastas aunque esté solo y tal que ahí estaba solo pues le ha costado y como veis también ha fallado dos entradas que bueno podría haber metido perfectamente vamos a tirar aquí otra vez vale este sí este sí que entra os voy a enseñar aquí una cosita podéis aquí como veis activar los momentos de dribbling que es lo que tengo yo puesto en la derecha abajo es el joystick de abajo de la derecha ahora no lo veis pero luego os lo comento otra vez podéis cambiar también la cámara por aquí yo creo que la mejor es 2k baja podéis también poner bueno los sonidos efectos música tal y tal y esto yo os recomiendo no tocarlo porque sinceramente no sé no sé del todo qué es así que nada también arriba a la derecha tenéis para cambiarlo entre automático y manual podéis dejar que juegue la máquina en lugar vuestro pero bueno yo os recomiendo que no lo hagáis porque obviamente y casi siempre es mejor que juegue una persona que no una máquina voy a pedir bloqueo por aquí venga si le dais al jugador que se la queréis pasar por ejemplo se la pasáis como habéis visto aquí vamos a tirar esto a ver nada vale luego también para defender pues bueno también si le dais al jugador que queréis defender también lo cambiáis luego tenéis lo de defender que como si habéis jugado alguna vez este tipo de juegos pues defiende solo sigue al jugador contrario vamos mete mete ala sigue al jugador contrario a ver vale vale bueno porque se ha esperado en la cocina al tío se ha esperado de abajo todo lo contrario de lo que se ve de hacer pues es lo que ha dicho él como ya os he dicho pues la inteligencia artificial pues pues bueno es un poco justita como en todos los juegos vamos a ver si vale no vamos a tirar tira de tres mete vale triplito triplito para adentro para adentro me sirve vale y en defensa luego si le dais hacia estáis manteniendo lo de defensa y le dais hacia el robo también va a hacer el robo vale lo mismo con el tapón mira ahí está la hemos robado como veis aquí se roba más fácil que en el 2k a ver que también si pasamos a ese vale vale bueno no ha habido tiempo casi nos la roban habrá que hacer otro pase vamos pásasela ahora sí y mete a ver si mete nada nada lo ha defendido bien no ha defendido bien pero como os decía como en la mayoría de mecánicas de estos juegos pues defender es un poco más fácil que en el juego de la consola porque vamos sobre todo en el 2k si tuvieras que defender si fuera igual de difícil defender en el 2k que de la consola que en este uff mal iríamos vale como veis este joystick de aquí a ver que ahora me va un poco lento porque estoy grabando y tal este joystick de aquí es para hacer un poco fintas por ejemplo aquí un cambio vale se ha hecho el paso atrás y tiramos por ejemplo aunque falle pues bueno pues es ahí un poco de dribbling vamos con este vamos con The Baidook ahí está vamos ahora contigo vale 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 lo hemos punteado perfectamente y vamos a salir a contra como veis se me ve un poco lagueado porque estoy grabando y tal y bueno tengo aquí un móvil con un poco de espacio bastante lleno vamos a intentar que para el próximo vídeo se suba otro vídeo de esto pueda tenerlo no tío era para para mi jugador para este para The Baidook era para este para el mío que estaba solísimo debajo del aro como veis aún tengo que cogerle un poco el tranquillo porque yo que sé ahora se lo hubiese dado tocando encima de mi jugador pues obviamente el pase hubiese llegado y seguramente hubiese sido a canasta y nos empata el partido y enemía nos empata el partido así nos la pasan porque porque esto ya veis casi como el 2K igual casi como el 2K igual aunque eso sí bueno se nota que que la mecánica es un poco distinta ¿no? sobre todo al defender al defender se nota bastante mucho eso sí al atacar también es bastante algo más chunguillo porque ya os digo al no tener tantos los cambios o no tenerlo tan pillado vale aquí cambio por atrás y tiramos a ver ala esto no entra ni de coña ni de coña va a entrar hemos tirado un buen melón a ver si le erramos el balón nada nos va a meter oh tapón taponcito y salimos a la contra se la damos a ese vale está solísimo mete ahí está vale para adentro triplito triplito los partidos del barrio se acaban a 11 así que si metemos otro triple o dos canastitas más pues podríamos ya vale vale venga ay que lástima que lástima ay nos la mete fácil nos la mete fácil a ver si podemos meter un triple si estamos solos vamos a intentar meter el triple si no pues vamos a jugarla vamos a jugarla que es lo que toca le damos al mío venga vamos a pedir bloqueo vamos a pedir un bloqueo venga no tío pero bloquea vale mete ganas hola tío vamos vamos llegamos a defender vamos que falle vale dale dale mete mete el triplito ay ay que lástima tío estaba solísimo no la ha metido no la ha metido vamos a ver vamos a ver que esto está denso esto está denso nos paramos aquí oh para adentro chicos para adentro que rico que rico chavales que rico ha entrado ahí está ganamos el partido ala tío pues pensaba que habíamos ganado el partido y me había empanado encima y no estaba ni mirando tío y no estaba ni mirando me había empanado pues será 12 será 12 seguramente vamos a pedir para que venga otra vez estamos aquí la finta fintita de tiro nada paso atrás hoy hay que tirar hay que tirar oh ay que tenso está esto chavales esto está bien tenso a ver a ver ay que falle vale no tío rebote rebote ahí está salimos 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 al ataque dale no no por qué no has entrado tío por qué no has entrado y se acabó se acabó se acabó el partido por tiempo ahí está hemos ganado hemos ganado bien 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 tenemos aquí algunas elecciones del draft y también podremos mejorar un poco el personaje a ver si lo podemos mejorar un poquito vale no aquí nos han dado elecciones del draft perdón es en el dominación y en temporadas y todo que si si ganamos el partido pues nos dan depende depende de cómo nos van a dar pues más o menos eh eh elecciones del draft perdón que no me salía y bueno pues no no lo puedo mejorar se necesitan 20 créditos para mejorar las estadísticas del jugador que si no os lo he dicho tenéis que darle aquí el arquetipo y le dais a mejorar pues bueno la que queráis como veis necesito 4 más pues son 20 con cualquiera con cualquiera necesito 4 más por ejemplo bandejas y mates también pero bueno era eso chicos nada más ya os lo he dicho si os ha gustado el vídeo suscribiros compartir con vuestros amigos y a ver si algún día podemos hacer algún partidito en este juego hasta la próxima adiós un momentito que a ver